Culturas, pueblos y medio ambiente forman una relación inseparable que ha perdurado a lo largo del tiempo. Esto es el patrimonio biocultural. El Coachalalate Es un árbol conocido en náhuatl como coachalalatl. Esta especie endémica de México puede tener forma de arbusto o árbol y medir hasta 8 metros de altura. Su tronco es de color pardo grisáceo, con copa muy amplia. Sus hojas son compuestas y pueden presentar de 3 a 5 hojuelas. Las semillas son aladas, de 3 a 5 centímetros de longitud. Es una especie que pierde las hojas durante 6 meses del año, generalmente de noviembre a mayo. La floración se presenta de mayo a junio. El Coachalalate se encuentra distribuido en el centro y sur de nuestro país, en zonas degradadas o de bosque tropical cadocifolio y subcadocifolio, matorral jerófilo, bosque espinoso, mesófilo de montaña y pino encino. El Coachalalate tiene reportado más de 30 usos. Es una planta que en forma general se emplea para problemas de piel, en problemas digestivos, en el caso de úlceras, gastritis. Es una planta que en piel se utiliza para cuando hay heridas, golpes, como un desinflamante, como un antibiótico. Se emplea también para bajar colesterol o triglicéridos. Y es una planta que hasta con fines cosméticos actualmente se usa. Es una planta que también se usa en la medicina tradicional, pero también en la medicina alternativa. Y es una planta que se comercializa ampliamente y hasta se exporta. Debido a su sobreexplotación, su población natural está afectada, por lo que es una de las especies prioritarias a propagar en viveros, jardines botánicos y etnobotánicos y centros experimentales de nuestro país. Principalmente se usa la corteza ya sea hervida o pulverizada. Y se puede consumir de manera oral o tópica para tratar úlceras, problemas de piel como heridas, manchas, granos, llagas, golpes o postemas. También en el caso de mordeduras o piquetes de animales venenosos y como cicatrizante. Otros usos son para tratar padecimientos e infecciones ginecológicas. Un caso específico puede ser el cachán o cachanes, enfermedad que según las parteras tradicionales contraen las mujeres que recién parieron o por fueras, como consecuencia de que les entra el frío al interior del cuerpo. Esta planta medicinal es útil también para aliviar afecciones respiratorias y en el caso de la circulación, se utiliza para purificar o desintoxicar la sangre, además para aliviar várices y úlceras varicosas. Otras aplicaciones medicinales registradas son como analgésicos. De forma experimental, se ha corroborado su actividad antitumoral, anticancerígena, antimicrobiano, gastroprotectora y antiinflamatoria. Por sus extensas propiedades medicinales, el cuachalalate seguirá siendo una planta con gran importancia en la herbolaria mexicana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!